Bienvenidos a mi placería Muertes constantes todas las noches hasta las 6 del día Pruebo pues te aticas en tus cámaras Palmarás las luces fallarán, no saldrás Sentirás que tu cuerpo se partirá con mis garras Niño muerto en un ozón y matrónico I am Freddy Fazbear Y yo cuando era un niño pequeño me no siente cuando todo ocurrió Bacándole señal a buscar un solo amigo Ahora que la pisa y mi cerro me conforme contigo Mi memoria dañada está, no importa lo que diga, ya no escapará Recuerdo aquel momento, pero sé que me enloquezco Observo fijamente los ojos del mar Primada de mi niña, y aquí estoy muerta y unida Te atormentaré hasta que llores y que no encuentres la salida Dime tú tengo en la mira, volverás a entrar a la juera No sucederá otra vez, me tienes que temer Que este me veis y tienes que correr Tú miro más que quieres jugar, hiciste muy mal al entrar Hasta piñerías solo Sígueme que te voy a llevar hasta un mejor lugar No debes gritar, no te muestro Mi aspecto de pirata me delata, no meto la pata Mata mi grafio de plata, ataca la catata Atrapa basta, ya de escapar tengo el mapa del tesoro Desde el modo de cazarte, de encontrarte Hola, ¿quieres un globo? ¿De qué color lo quieres? Azul, amarillo, rojo No te puedes fiar de nadie en este lugar Ni siquiera de mí ¿Eres tu mamá y mentira? Tengo muchos amigos, ¿tú qué tal? ¿Quieres que te los presente? Pero no les vayas a gritar Están Freddy, Bonnie, Chica, Foxy, Puppet y más En cinco noches los conoces a todos ¿Quieres jugar? Soy un psicótico, algo neurótico El responsable de su estado catastrófico Soy William Armstrong, hombre morado, dime como quieras Ni asasino ni matrónico que acabo con su vida entera No me importan basuras sin utilidad Solo sirven a mi propósito para ser inmortal Comentando en este traje no moriré jamás Deberían saberlo I always come back Muero por la muerte de Afton Mi acero sufre de gasto Dicen que me falta tanto Pero cuando me mataron creo que no tanto De todo me siento alto Solo quiero volar alto Por fin descansar del llanto Aunque no me deshará el llanto De todo me siento así No me importa